¡Somos viajeros metaleros! Esta vez nos aventuramos hasta Cabo Norte con nuestra autocaravana. Por delante 21 días y más de 10.000 kilómetros. ¡Empieza la aventura! Es una aventura, ¿eh? Después de cargar la autocaravana a tope de víveres y de cerveza, nos despedimos de la familia. Con el piloto a su puesto. Que os vagin molt y molt bé. Ya tireu cosetas. Vale. Adiós. Adiós. ¡Que nos anemos a Noruega! ¡Venga! ¡Ale! ¡Buen viaje! ¡Adeu! ¡Adeu! Estamos súper emocionados porque es nuestro primer viaje con la Casa Cuestas. La primera en la frente. Hemos parado a la primera repsola que hemos de salir de casa. Hemos parado a cambiar las bombones de propa y no entienden. Y se ha apagado la nevera. Y ahora hemos de ir a otros repsoles en busca del propa no perdido. Y el Xavi está mirando la presión de las rodas. A tres menys un palet. Pues fota-li fins a punt de tres com a mínim. Bueno, al final hem trobat, sortint de l'autopista a Vidreres. A Vidreres. Porque en tot l'autopista ens han dit que no hi havia cap arè de saber que soy. He dit así o así? Es mentira, mira. Empezamos un largo viaje que no sabemos qué nos depara. Nuestro objetivo es llegar al Cabo Norte en 15 días. ¿Pero lo conseguiremos? Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! El Xavi se va a esquivar. A ver cómo está haciendo el señor. Estaremos capelinas de la MP de Calaveras. Nos toca. Llevamos los depósitos a tope. O sea que toca parar para vaciar aguas grises y llenar limpias. Venga, dale el botón. ¡Vamos! ¡Vamos! Vemos de lejos las tiendas de campaña del Smugfest, un festival de música de Dinamarca. ¡Vamos! 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 Ya estamos llegando a Hirschals, el pueblo de donde sale el ferry. Hoy hay que descansar bien porque mañana sí que empieza la verdadera aventura. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!